¿Qué es la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Es el campamento de aquellas personas que están interviniendo educativamente desde algún punto, desde alguna institución, desde algún programa en la Comunidad. El hecho de encontrarnos en esta situación de campamento nos ofrece esa oportunidad de pasar por la experiencia por la que pasan los gurises cuando vienen de campamento. Que los referentes barriales que están en contacto diario con estos gurises pasen por la experiencia, a mí me parece decisivo a la hora de comprender el valor de la oportunidad. En este campamento llegamos con expectativas de poder ver conjuntamente con el resto de las instituciones de qué forma podemos integrarnos nosotros como programa y las familias con las que trabajamos. La verdad es que me tengo muy motivada y como capaz que ilusionada con la idea de que de esto surja algo de calidad. Hay referentes de diversas instituciones muy distintas, todas formando parte del barrio Marconi. La diversidad de miradas creo que en esta instancia es lo fundamental. Y a partir de todos, contribuir, eso me queda tremenda emoción y muchas ansias. Este campamento para nosotros es como el puntal y el pilar de lo que viene luego. Acá la construcción colectiva da paso al inicio de un proceso y luego niños, niñas, adolescentes, vecinos, vecinas se van a incluir al proceso de la comisión organizadora que es luego quien va acompañando y monitoreando este proceso de construcción colectiva de una intervención en el barrio. ¿Qué nos parece importante priorizar o por qué líneas seguir caminando? Si podemos hacer dos o tres acuerdos hoy acá, grandes, podemos seguir pensando en acciones concretas. Me parece también pensar en algunos espacios públicos que inviten a participar. En la plaza y en la hora. Y en el tablado también. Porque ahí se hace proyectos solamente cuando hay así, cuando hay carnaval, que hacen cosas que vienen, un hubo que viene su esposa y después no se hace más. Después no se usa. Realmente tienen que pensar sin las instituciones y eso va a ser viable. Ahí viene como el desafío de pensar, bueno, a ver, la plaza o el espacio de veterinaria o la plaza de la hora, ¿qué cosas se pueden hacer para que inviten a participar, para que inviten a estar, más allá de que haya o no hay discusiones? Yo vivo con Juan Aposta, pero es un pasaje. Entonces somos un grupo de más o menos de estudiados de cuatro familias que queremos averiguar cómo podemos hacer para conseguir, para hacer una calle de barato o algo, porque es todo pozo. Ellos de continuo pisan barro. De continuo, pisan barro. Entonces, para mí sería arreglarlo antes de ellos. Tal vez a través de este colectivo que está funcionando con mucha fuerza, se puede elevar esa demanda a otros niveles, ¿no? Está la posibilidad de generar un grupo de trabajo que se comprometa a mediano plazo para darle como vida, ese espacio, y apropiarse, y cuidarlo. Y no estoy hablando, ¿no? Y funciona exclusivamente. Entonces, ¿cómo trabajar la participación? Estamos en el Parque 17 de Febrero, particularmente en el campamento de la Campa Comunidad, así a toda la gente extendida, no solamente de la comisión, sino a todos los participantes de las instituciones. Nos dimos cuenta que Marconi, como concepto, era significativo para algunas personas, pero no necesariamente era significativo para todas las personas que estábamos ahí, ya que al hablar de Marconi, las ideas se circunscribían a las calles que delimitaban un barrio. Entonces, esto, en las discusiones entre vecinos y vecinas, a veces obturaba más que facilitaba el desarrollo de la experiencia, porque el foco no estaba ahí, el foco era cómo aportamos al lugar donde vivimos. Entonces, hicimos un corrimiento de la Campa Marconi y llegamos al Soy Acampa, Somos Comunidad. Creo que la oportunidad de la Campa es una muy buena oportunidad para trabajar entre las instituciones del barrio, que en nuestro caso nosotros no teníamos mucha salida con el barrio, sí conocíamos las distintas organizaciones que estaban trabajando, pero como nunca se dio la instancia de poder interactuar, de poder conocerse, de que haya unida y vuelta con las instituciones. Y entonces eso está bueno porque nos permite, además de conocernos, saber qué trabajo hacen y ahí tenés más información y más aportes para brindarle a la comunidad. Además, nos unen como comunidad y nos permiten vivenciar cosas con estas familias que capaz que solo en el formato escuela no podríamos. Estrechar lazos, conocimientos, ampliar la posibilidad de conocer y de trabajar en conjunto y lo jurice la comunidad también en el sentido de que a veces no nos conocemos. Somos mucha gente en el barrio y a veces no todos tenemos la posibilidad hasta del tiempo de conocernos, conversar en otro espacio y eso queda. En el barrio Marconi funcionan muchas redes, muchos nodos institucionales, pero este proceso creo que ayudó a conocer no solamente las caras, las propuestas de actividades, sino un poco los conceptos a veces que tenemos quizás, bueno, en qué hombre creemos o cuáles son nuestros ideales para formar parte y saber que los que estamos trabajando en este barrio no somos únicamente personas que vamos a trabajar, sino que estamos comprometidas con otra cosa que es el barrio y las propuestas que ahí aparecen. Creo que a nivel institucional como programa crecimos mucho en cuanto a la consolidación de vínculos con otros actores comunitarios. Nosotros desde el equipo y también desde el programa creemos mucho en el trabajo en redes y en el trabajo comunitario porque también de alguna manera sentimos que la comunidad trascienda los programas que particularmente en determinados momentos estamos en el barrio. Entonces el poder generar esos vínculos con otros actores, el poder compartir recursos, el poder consolidarlos, creo que nos posiciona como para generar mayores beneficios para la comunidad. Es una experiencia que es única, no es una experiencia cotidiana para nadie, para los técnicos, para la gente que trabaja, la gente que vive. No es una experiencia cotidiana, ordinaria, que tengamos a la mano siempre. Es la posibilidad de compartir otro lugar y de acceder a lugares que capaz que no tenemos habitualmente. Este lugar es hermoso, es un lugar divino para poder disfrutar, que no todos tenemos la chance de poder salir. Y así tenga la chance, la posibilidad de salir con 100 personas que no nos conocemos necesariamente, de distintas ranjas de talia, familia, técnicos, trabajadores, niños. Eso es único, es único totalmente. De alguna forma construye otro clima que tiene que ver más con lo familiar, que creo que es eso lo que de alguna forma intenta rescatar esta idea de acampa comunidad. Que haya acampamentos es una forma de explorar otras facetas del mundo que muchas veces los jóvenes no tienen acceso, a veces solo en verano, con suerte, y a veces nunca. Entonces, esa exploración del mundo para los jóvenes y adultos tiene un componente educativo y social bien importante. Son experiencias que realmente te llenan de valores, te aportan otra mirada. O sea, es muy saludable que los gurises que son alumnos míos tengan esta posibilidad. Me parece magnífico. Me imaginaba que iba a ser otra cosa y me encontré con mejantes sorpresas porque yo ya venía como dura pensando que iba a salvar de las cosas raras o mala educación, como que decían cualquier disparate o cualquier cosa. Pero no, fue una cosa que fue como una familia, una cosa que me encantó, la verdad que me encantó. Estaba bueno compartir con otras instituciones, otra gente, no siempre con las mismas caras, gente nueva. Divino. Me gustó. Costó un poco, pero estuvo bueno ser amigos. ¿Quién le conocieron? Conocimos a ella porque éramos compañeras de patín, pero no nos conocíamos mucho. No me convencía al principio la idea de participar yo, pero después a mí me gustó la idea. Y tal, porque a su vez yo también aprendo cosas también y comparto un poco también con personas, con niños y está bueno. Vine al campamento con un proyecto de arreglar el barrio, que la gente me apoye para que siga continuando de hacer una plaza y ver el sacrificio que nosotros estamos haciendo. El formato de campamentos educativos en sí tiene ese poder, todas las propuestas de campamentos educativos están atravesadas por el fenómeno lúdico. Otra creencia que traemos nosotros, que tenemos, es que el juego es una necesidad básica y que jugar es una cosa seria en realidad. Y bueno, el juego es algo que traemos todos, que tenemos, que los niños lo tienen como más a flor de piel. Es su forma de aprender y es su forma de conocer el mundo, pero que todo el mundo tiene necesidad de jugar. Te libera y te permite poder conectarte con otros también, como desde el disfrute, desde la alegría, desde la risa. Cámbiate tranquila, maestra. Bienvenidos a la celebración de esta noche de celebración especial. Noche que... Primero que no nos hemos presentado del zorrillo de celebración de comunidades Silvio, Camilo, Camilo y Carlos. Fuertes aplausos, no hemos venido. Todos tendríamos que ser conscientes de que vivir en comunidad es la forma de vivir del ser humano. Que vivir en comunidad quiere decir respetarnos como personas, aceptarnos diferentes, aceptar que tenemos cada uno diferentes aptitudes y que juntos vamos a ser una mejor sociedad para los que vienen. Lo que ha ocurrido durante el campamento, de la buena convivencia de 180 personas de diferentes edades conviviendo en un mismo lugar. Y la buena convivencia que ha habido, me parece que da cuenta de todo el proceso que se ha hecho durante la noche. Este campamento, uno de sus objetivos es ver que cada uno de nosotros sabemos hacer para poder volcar y mejorar nuestra comunidad. Entonces vamos a hacer dos dinámicas bien rapiditas, donde la consigna es estar mirando y presente con el otro. Y celebrar que estamos conviviendo juntos, más allá de la campa, en los mismos lugares de convivencia del barrio, de la ciudad. En estas distintas etapas del proceso, dentro de la comisión organizadora, fue como que la gente fuera diciendo qué cosas les gustaría llevar a la comunidad. Y de ahí fuimos sacando varias ideas y ahí fue que llegamos a estos distintos ocho talleres que tenemos en el campamento. Es como la recta final donde se preparan las intervenciones que van a hacer al final en el barrio. Y bueno, la idea de estos talleres era que fuera algo que las personas pudieran aprender, que pudieran transitar y que también pudieran reproducir. Son un resultado de las muchísimas reuniones que tuvimos con los vecinos. Unos son requerimientos, otros son necesidades que visualizó la organización para poder tener más herramientas para apropiarse de los lugares públicos. Tenemos el taller de Hip Hop, que van a estar ahí aprendiendo como los piques básicos del rap. A mí me parece sumamente importante este proyecto. Es el empoderamiento por medio del arte, el empoderamiento de los lugares, de nuestras realidades, de nuestras soluciones. Tuve la suerte de que la mayoría de los gurises tenían ya un conocimiento por lo menos mínimo previo sobre la materia y que además les gusta. Tenemos el taller de juegos tradicionales, como juegos típicos de nuestra cultura, de los barrios, de nuestra comunidad. ¿Vieron cómo es el tatetín? Es algo muy sencillo que se puede pintar posiblemente. Vamos a pedirle a los vecinos que van a pintar cosas en el anfiteatro, que nos pinten uno para el día de la muestra. ¡A la suerte de ti! 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 ¡A la suerte proficiando otras cosas que se dan en estos otros deportes, como la inclusión, la participación de todas las personas. Tenemos el taller de percusión, que la idea es que van a estar ahí ensayando algunos ritmos y con percusión más en latas, en tachos. Yo tengo que mantener la misma cuenta y los mismos golpes. Tenemos el taller de color en el anfiteatro, que es de pintada, que bueno, salía la idea de poner un poco de color al anfiteatro, como que es mucho cemento y van a intervenir los bancos en los pisos, van a pintar unos fuegos. Se nos dio la oportunidad a nosotros de lo que nosotros estamos aprendiendo, enseñárselos o transmitírselos a la gente del barrio para también llevarlo a cabo en el barrio mismo. Vamos entre todos a generar un dibujo, un trabajo para modificar el anfiteatro, para hacerlo más lindo para el barrio, para que entre todos nos apropiemos del lugar. Tenemos el taller de danza y movimiento, que van a estar ahí ensayando algunos movimientos del cuerpo. Darle lugar al cuerpo para que el cuerpo sea capaz de transmitir lo que nos pasa y no dejar que solo sea la sugerencia o que esté oculto tras la palabra, que a veces no es fiel con lo que nos pasa o con lo que nos queremos decir. Creo que fue súper emotivo. Los lenguajes artísticos a través de la música, a través de la expresión corporal, a través de la pintura, a través del color, que pueden coexistir perfectamente, nos ayudan a sacar afuera, a sentirnos libres y a sentirnos reflejados en el otro y con la otra. Tenemos la construcción de juegos de madera, que con unos troncos van a estar tallando algunos tótems y algunos juegos que van a ser como un espacio de juegos ahí con distintas alturas. El taller fue la talla de 15, 20 tótems, que van a formar un juego de tótem. Y ese mundo nos brinda, digamos, la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos como hacedores, como hábiles con las manos y a la vez le hacemos un regalo al barrio como comunidad en un juego para niños. Y tenemos el taller de las casas de pajaritos, que van a estar construyendo casas de pajaritos que van a estar en distintos puntos de la comunidad, como identificando esta gran red que se ha formado en la campaña. El primer obstáculo que había era que todo el mundo decía no van a durar o las van a romper. Y yo creo que no, creo que van a durar. Yo he visto que cuando las cosas están bien hechas y están con cierta prolijidad, tienden a durar, porque la gente las cuida. Y de hecho, que se rompan las casitas también es como un motivo para reconstruirlas. Los tibetanos tienen la costumbre de desear, pero de desear para otro. No es el yo quiero, sino que es el quiero para nosotros. Escriben, dibujan, plasman su deseo en una tela. Y el deseo de a poco va perdiendo hilos, se va borrando, va quedando casi la tela en blanca. Pero esto es el símbolo, es el signo de que el deseo está yéndose a la comunidad. Esa es la invitación que les traemos hoy. Desear. Desear para mí y para otros. Desear para nosotros, nosotras en la comunidad. Desear para nosotros, nosotras en la comunidad. Desear para nosotros. Desear para nosotros. sino en este proceso desde que empezó en noviembre del año pasado, noviembre 2017, y que hoy en septiembre de 2018 tiene cierre que es un comienzo. Hoy es como un cierre simbólico, porque como veníamos diciendo en el campamento, en realidad este es como un punto de partida para generar propuestas nuevas, que los vecinos y las vecinas empiecen a trabajar en conjunto con las instituciones, con las personas que trabajamos acá, pero sobre todo desde la comunidad. Y de alguna manera también queriendo apropiarnos del lugar, de los espacios, y contagiar al resto de los vecinos y las vecinas que no pudieron acompañarnos, para visualizar de que sí se puede, si nos miramos, si nos encontramos, y si reconocemos que el otro tiene algo para dar y que yo tengo algo para intercambiar también. La verdad que superó las expectativas que teníamos, está quedando hermoso todo, y bueno, como esto recién empieza, ¿no? Fue una experiencia hermosa, yo he ido a campamentos, y campamentos como los que viví este fin de semana, no hay ninguno, la verdad no hay ninguno. Fue una idea de ir a acampar con gente que no conocía, y a través de eso también intervenir en el barrio, ¿no? Está bueno, o sea, saber con quién compartís todos los días, te los cruces a la calle, al almacén, o sea, es algo lindo conocerlos un poquito, saber qué les gusta, cómo son, o sea, y compartir estos tres días fue algo que nos unió más a todos los vecinos. ¡Gracias! Un desafío que nos propusimos, o un objetivo que lo pusimos claro, es generar un programa que le devuelva el poder a la gente. Entonces también el campamento implicó un proceso de construcción colectiva, efectivamente, y eso también habla de esto de la presencia de la gente hoy, ¿no? Ya no estamos en campamento, la gente vuelve a sus responsabilidades de la vida cotidiana y sin embargo las vuelve a suspender por un rato para venir a hacerse cargo del compromiso asumido en el campamento. Entonces eso habla de que se puede, y hay algo de lo educativo que cala en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y que nos ayuda a romper prejuicios, a desestructurar miradas y a construir una nueva realidad colectiva. Que los vecinos sean parte de los proyectos que se hacen en el barrio y que también sean parte de la construcción de eso, los hace parte, hace que lo cuiden, hace que lo quieran. Es muy importante para nosotros ser lo que tiene que ver con la identidad de los barrios, que es algo que también venimos trabajando. Esta experiencia, por lo pronto, a mí me generó la ilusión y la sensación de que hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí una cosa que me maravilla y entender es que el campamento no es algo que sucede aislado. No es que pasaron tres días de campamento porque sí y no pasa más nada, ni antes ni después. Sino que es esto, ¿no? El campamento es parte de algo que viene siendo y es para que algo sea. Hicimos una comisión, los vecinos, para cuidar lo que hicimos. ¡Otro campamento! 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 Y así vimos lo que hicimos para nuestro hogar. Momentos lindos, hoy son nuestra base, deseando que la hora ya más no pase. Y pase lo que pase, una frase tan usada, por eso yo la uso en esta parrafada. Por más de mil usos, aquí nadie nos pasa, no permitimos abuso ni tampoco amenaza. Lo que ayer se compuso y suena en la plaza, gracias al que dispuso un cariño que abraza. Somos acampa, somos comunidad, somos de esos que acampa. Sin mirar atrás, ese miedo que escapa forjando identidad Y vamos sin dormirnos en nuestra actividad Ayudar y mejorar en la intencionalidad Y así poder crear multinacionalidad Sigo en mi camino y corto pa' llevar Lo bueno que se queda y lo malo se va Gracias por ver el video